El tigre. El título es El tigre. El autor, Derek Hall. El ilustrador es John Butler. El tigre cachorro está aburrido. Su madre ha ido a cazar para traer comida, pero la caza es demasiado peligrosa para un cachorro como él. Por eso debe quedarse a esperarla en un lugar seguro. Pero el tigre tiene ganas de jugar. ¿Qué es eso? Algo se mueve entre la hierba. Corre a ver qué es y encuentra una bonita mariposa. Cuando quiere tocarla, la mariposa sale volando. El tigre corre tras ella. Intenta atraparla con su zarpa una y otra vez. Empieza a llover y el tigre se ha alejado tanto persiguiendo a la mariposa que se ha perdido. Se tumba en el suelo y llora como un gatito. De repente se oye un ruido. El tigre levanta la vista asustado. Un enorme elefante avanza pesadamente hacia él. Es el animal más grande que ha visto jamás. El cachorro sale corriendo en dirección contraria. Nunca había corrido tan rápido como ahora. Corre tan rápido como el viento, llamando a su madre. Oye el rugido de su madre y corre a su encuentro. Ella está muy enfadada, pero el tigre está muy contento por haberla encontrado. Su madre enseguida le perdona. Se tumban en el suelo y el cachorro se sube encima de ella, ronronea feliz sintiéndose a salvo una vez más.